bendiciones mis amigos de youtube sean bienvenido una vez más al canal de sabias que sabias que el canal que te enseña y te forma a través de historias si no te has suscrito te invito a que te suscribes y a que active la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y si te has suscrito y aún no has activado la campanita te invito a que le des clic y a que active toda la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un novio y te invito a que comentes tu bandera para saber dónde nos ven y a que compartas con amigos y familiares y comenta qué te pareció esta gran historia mujer de 60 años da luz a gemelos después de que le dijeron que no podía tener hijos la edad es un factor importante para las mujeres que quieren formar una familia para claude kock la edad no estaba de su lado pero ellos esposos tenían fe y ahora son padres de mellizos claude kock tenía 51 años cuando los médicos le dijeron a que era demasiado mayor para tener hijos pero ella decidió demostrarles que estaban equivocados la mujer de alabama que acababa de conocer a su marido cuando los médicos le dieron la noticia confiaba en que dios haría el milagro pero tuvo que esperar años para recibir a sus bebés si te está gustando esta historia te invito a que te ponga cómodo ya que comente qué te pareció ya que le des like ya que compartas con amigos y familiares disfruta hasta el final de este vídeo las malas noticias en 2006 claude kock conoce a su esposo en la iglesia y poco después decidieron establecerse y formar una familia sus ganas de tener hijos lo llevó al hospital donde recibieron noticias impactantes al año siguiente la pareja se reunió con médicos que le informaron que claude kock era demasiado mayor para quedar embarazada y que nunca tendría hijos no se rindieron ella y su esposo no permitieron que los médicos ditaran cómo serían sus vidas por lo que decidieron no renunciar a ser padres la edad no es un número para dios dijo la mujer claude kock reveló que estaba sana y en buena forma y le dijo a dios que podía hacerlo sin importar lo difícil que fuera comenzaron a explorar varios métodos de tecnología de reproducción asistida incluida la fertilización in vitro las mejores noticias al principio del año 2016 sus esfuerzos produjeron resultados claude kock descubrió que estaba embarazada cuando ella y su esposo supieron la noticia su alegría no tuvo límites para aumentar su emoción descubrieron que ella estaba esperando dos bebés la pareja dijo que la noticia era tan fantástica que no podían creerlo los dos continuaron mirando las ecografías mientras que el esposo de claude kock nunca dejó de tomar fotografías mientras ellas estaba se preparaba para llevar a término a sus bebés algo sucedió un nacimiento anticipado con ocho meses de embarazo un mes antes de la fecha pautada para el nacimiento claude kock se puso en trabajo de parto y tuvo que ser llevada hacia el hospital para evitar complicaciones los médicos optaron por una cesárea su primogénito isaac salió en poco tiempo seguido por su hermano gemelo fraterno isaías los niños pesaron entre 2.2 kilogramos cada uno y claude kock estaba orgullosa de ser madre primeriza la emoción de una nueva madre la madre primeriza quien había esperado este momento toda su vida reveló que no pudo evitar llorar había visto a mujer dar la bienvenida a sus bebés en la televisión y de repente estaba sosteniendo al suyo todo cambió justo en ese momento en que nacieron tu vida cambió para siempre dijo claude kock la emocionada pareja tuvo bebés sanos y la madre estaba bien después del parto los padres afirmaron que el poder de la oración y la fe hicieron posible su alegría bendiciones gracias por llegar al final de este vídeo te invito a que te suscribí a que activen la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y te invito a que comentes tu hermosa bandera para saber dónde nos ven y se está suscrito y aún no se ha activado la campanita te invito a que la activen para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y te invito a que compartas con amigos y familiar y te invito a que comenta que te pareció esta gran historia sabias que el canal que te sigue de forma a través de historias